Hola amiguitos, muy buenos días. Hoy es jueves 23 de abril del año 2020. Vamos a ver el tema las articulaciones. Las articulaciones son los tejidos que facilitan el movimiento de nuestro cuerpo humano y aportan elasticidad y sirven de unión entre nuestro hueso. ¿Listo en que el ser humano tenga un adecuado movimiento de cada una de sus partes? ¿Cuáles son las partes que nosotros podemos mover? Tenemos los hombros donde tenemos unas articulaciones que nos ayudan a realizar el movimiento. Tenemos el cuello que podemos realizar este movimiento. Ustedes lo van a realizar conmigo. Los codos que es acá donde tenemos un movimiento. Encontramos la muñeca, vamos a realizar el movimiento. ¿Listo? Muy bien. La cadera, movimiento, dentro, fuera, dentro, fuera. Las rodillas que tenemos acá. Este huesito que nos permite que se realice el movimiento de la pierna y el tobillo. Acá en la parte de abajo encontramos nuestro tobillo que permite que nuestro pie realice su movimiento. ¿Listo mis principios? Muy bien.